Caracol Mis ilusiones son llevarte a ti al altar He comprendido que sin ti no podré vivir Un minuto más, es una eternidad Apesuremos amor, nuestra boda Mis ilusiones son llevarte a ti al altar He comprendido que sin ti no podré vivir Un minuto más, es una eternidad Apesuremos amor, nuestra boda Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados amor Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados amor Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar Música Mis ilusiones son llevarte a ti al altar He comprendido que sin ti no podré vivir Un minuto más es una eternidad Apesuremos amor nuestra boda Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados amor Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados amor Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar Música 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 Música